Es una pena que empecemos una madrugada, bueno, ya para mí es tarde, son 3 y 40 am, pero es una pena que haya este frío del clima en el que estamos ahora, es un poquito hostil, frío, porque me hubiera gustado que me filmes sin camisa. Porque estoy lleno de músculos, porque allí he ido al gimnasio y me hubiera gustado lucirlos. Pero vamos a ser agradecidos con estar vivos y conformistas. Bueno.